¿Dónde? Buen día. Acá estamos en el puerto de Togapa. También tenemos... ¿Qué más? Tutuca. Maní. Dulce. Paline. Dulce. Y... Más. Bueno, como les dijo Belén, estamos acá en el puesto de la galería y estamos ofreciendo todos los productos de APAD, maní crudo, con piel y sin piel, todo lo que es maní con chocolate, praliné, los mixes cereales, después todo lo que es aromáticas, hierba orgánica saborizada, los productos deshidratados. Acá está todo el maní cocinado, con sal, sin sal, saborizado con especias. Y después tenemos toda la línea de lo que es las bolsas de residuos de colores y las mermeladas. Distintos sabores, damasco, el mix de frutal, después tienen sandía, manzana, membrillos. Hay más sabores de mermeladas y también tenemos todo lo que es almíbar. Sandía en almíbar, zapallo en almíbar, quinotos en almíbar y membrillos en almíbar. Estamos ofreciendo limones también y lo que es miel de medio kilo, de 250 gramos y de kilos. Y las aceites de oliva, tutucas. Bueno, así que los esperamos como cada viernes acá en el puesto de APAD para que puedan consumir los productos que los chicos elaboran durante la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!